¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ustedes ya saben que mi producto favorito de todo el mundo es el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie. Pero a lo mejor no saben que Shea Moisture tienen varias líneas de productos especialmente para el cabello rizado y una de esas líneas es del Coconut Hibiscus. Yo no he hecho una reseña ni un demo hablando sobre los productos de esa línea del Coconut Hibiscus. So, en este video voy a hablar sobre todos los productos de esa línea de Shea Moisture Coconut Hibiscus. Incluyendo el shampoo, el acondicionador, el Style Milk, el mousse, el Curl Enhancing Smoothie que es mi producto favorito y el Shine Mist. Seis productos en esta línea. Voy a hablar sobre estos productos en este video. Y también les voy a enseñar cómo hice este estilo, este look. Este es el look que lo hice la semana pasada en el Instagram Live durante el Festival Essence. Si no lo sabían, yo vivo aquí en la ciudad de Nuevo Orleans y todos los años hay un festival que se llama Essence Fest. Y Shea Moisture ha venido a Nuevo Orleans para este festival durante los últimos cuantos años. Y cada vez que Shea Moisture viene a Nuevo Orleans para este pop-up shop o pop-up salon, es como que la fiesta se pone más grande. Y este año, gracias a Dios, yo fui parte de este pop-up shop de Shea Moisture con dos otras blogueras y youtuberas. Hicimos un meet and greet para conocer más a nuestras suscriptoras y también un live styling demo, o sea, un demo en vivo enseñando cómo usar algunos productos de Shea Moisture. Y en ese demo, yo expliqué cómo hacer este look que es súper fácil, súper rápido. Y también expliqué cómo hacer este look sin frizz porque el calor y la humedad en esta ciudad de Nuevo Orleans es increíble. Así que bueno, en este video voy a hablar sobre los productos de la línea de Coconut Nibiscus de Shea Moisture y también les voy a enseñar cómo hacer este look. Así que, ¡vamos a empezar! Bueno, voy a empezar con el Coconut Nibiscus Curl and Shine Shampoo. Primeramente, esta línea huele riquísimo. Huele bien dulce y te dejará con un olor a tus rizos bien rico todo el día. Ahora, este shampoo no contiene sulfatos, pero sí vas a notar que tiene un poco de espuma. El shampoo contiene aceite de coco, así que si tienes problema de quebradura o rotura, este shampoo te ayudará a fortalecer el cabello. Es muy bueno agregar este shampoo a tu lavada si estás pasando por la transición porque en incluir esa proteína a tu cabello sí es algo muy bueno para mejorar tus rizos. El acondicionador no contiene siliconas para ustedes que están enfocándose en eso durante su transición. Definitivamente, te va a dar un boost de hidratación que tus rizos necesitan, especialmente durante esos días calurosos de verano. Ahora, así como el shampoo contiene aceite de coco, este acondicionador sí lo trae. Y también viene con aceite de neem para ayudar a controlar el frizz mientras vas agregando brillo. El deslizamiento de este acondicionador hace desenredando los nudos muy fácil y eso es algo que es bueno para evitar quebradura. Ahora vamos con los productos de estilo. Esta línea de coconut navesques o coco e hibisco también tiene un style milk que lo puedes usar como acondicionador sin enjuague o leave-in conditioner. Este paso a lo mejor no es necesario para usted, pero si tu cabello es como el mío y requiere más hidratación, sí es necesario. Tengo una sección por detrás de mi cabeza que siempre requiere más hidratación, así que enfocándome en esa área y mis puntas me ayuda a mantener esa hidratación. Otro ingrediente en este producto es proteína de seda. Esto te ayudará con una sensación suave y sedosa. Como les dije, lo puedes usar como un acondicionador sin enjuague o como un producto de estilo único. Si piensas que usando otro producto encima de este te pesará los rizos, este style milk puede ser el único producto que necesitas. Pero para mí, yo siempre necesito seguir con mi producto favorito. Es el Curl Enhancing Smoothie. Lo chistoso es que para el demo en vivo, ahí en el Pop Up de Shein Moisture, cada una de nosotras hablamos de cómo nos encanta este producto. Es fenomenal. Si sos nueva aquí en mi canal, déjame explicar por qué me encanta este producto tanto. Me dejan los rizos bien definidos por varios días. Mis rizos tienen volumen máximo. También tienen brillo y mis rizos huelen bien ricos. Es perfecto para refrescar los rizos el siguiente día si lo necesitas. Amigas, este producto lo necesitas en tu vida. Pero yo sé que algunas de ustedes tienen rizos más sueltos o tienen cabello ondulado. Y están buscando algo que te va a definir el cabello un poco más sin pesar los rizos. Eso es cuando yo recomiendo el Frizz Free Curl Mousse. Este producto te dejará los rizos hidratados, pero es lo suficiente ligero para definir a esos waves. Esto es perfecto si estás pasando por la transición, ya que sabemos que la textura del cabello es diferente en ciertas áreas. Pero este producto no te dejará el cabello duro. A lo contrario, yo he usado este producto y sé que te va a dar más volumen. No te dejará el cabello súper definido como el Curl Enhancing Smoothie, pero sí me gusta el Frizz Free Curl Mousse lo mismo. Ahora, después de aplicar estos productos, puedes secar el cabello al aire libre o puedes usar un difusor con la secadora. Yo usé un difusor. Ya tengo un video en cómo usar un difusor. Si lo quieres ver, allá abajo en la caja de descripción les dejaré el enlace a ese video. Pero ya cuando termino de secar, hago masaje al cuero cabelludo para agregar más volumen. Y tengo el cabello fino por si acaso eso te ayuda a entender cómo estos productos funcionan en mi cabello. Ahora, lo que hice para el festival. Quise un estilo súper rápido, pero bien cute, que me iba a cambiar el look solo un poco para la noche y los conciertos. Lo único que hice fue mover todo el cabello a un lado. Hice masaje a ese lado para agregar más volumen. Y con el otro lado, tomo una sección de cabello e hice un twist hacia atrás y lo aseguré con unos pinchos. Chicas, te dije que este look era súper fácil, pero fue una manera de cambiar el look un poco para quitar los rizos de la cara un poco más. Para terminar este look, rocio un poco del Hold and Shine Moisture Mist a mis palmas. Froto mis palmas un poco y lo aplico a mis rizos sin separar el cabello. Todo a lo largo de mi pelo. Esto fue para agregar un poco más de brillo a mi cabello, especialmente a las puntas. Este producto también es muy bueno para ayudar a combatir el frizz. Especialmente aquí en esta ciudad de Nuevo Orleans, que es muy caloroso con mucha humedad. Bueno chicas, eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Hay que apretar ese botón rojo que dice subscribe y apretar a esa campana para prender las notificaciones. Y como les dije, Shine Moisture vino a Nuevo Orleans para el Festival de Essence. Y cuando vinieron aquí, tuvieron su shop, su pop-up shop. Y yo me aproveché porque cada vez que tienen su pop-up shop, traen casi todos los productos de sus líneas. Así que claro, me aproveché a escoger lo más que pude de los productos de Shine Moisture para hacer un sorteo. Si quieren ganar algunos productos de Shine Moisture, solo tienen que dejarme un comentario abajo diciéndome del producto que te encanta más de Shine Moisture. Y o me pueden decir de un producto de Shine Moisture que quieren probar. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información sobre este sorteo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!